Miren lo que según Jesús ocurre en Mateo 7.22, dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, o sea lo ven como patrón, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Dígame, ¿dónde hicieron maldad estos señores? Perdónenme, ¿dónde hicieron maldad? ¿Estuvo malo que profetizaran, que echaran fuera demonios, que hicieran milagros, sanaran enfermos? ¿Estuvo mal eso que predicaran? Porque les dice hacedores de maldad, ¿qué hicieron de malo? ¿Sabes qué está diciendo Jesús ahí? Hicieron todo lo segundo, pero descartaron lo primero, lo hicieron mal. Le dijo Jesús, lo están haciendo mal, lo hicieron mal, así no era, ese no era el orden, ¿cuál era el orden? ¿Para qué nos ha llamado Jesús? ¿Para qué nos ha elegido a Jesús? En primera instancia, ¿para qué es? Hoy vamos a ver una clase que hemos titulado cambio de estatus y se refiere precisamente a eso, un momento íntimo en el que Jesús con sus discípulos decide darles un ascenso. Hasta aquí fue de una manera y a partir de hoy será de otra. Y yo quiero que lo asimilemos como un momento en el que Dios nos convoca a nosotros y nos dice, bueno, hasta aquí ha sido de una manera, pero a partir de hoy, a partir de ese instante, será de otra forma. Acéptalo de esa manera. La Escritura nos narra ahí en Juan capítulo 15, que Jesús está reunido con los suyos de una manera íntima. Esto no es un sermón en la calle, en el templo o en el monte. Esto es una charla en el cuartel central, en la sede principal. Ahí están ellos reunidos y en intimidad Jesús les dice esto, que es definitivamente un cambio de estatus. Les dijo en Juan 15, 5, ya no os llamaré siervos. Oiga, ya no os llamaré siervos. Está diciendo que hasta ahora qué condición tenían ellos. Siervos, siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Esa es la característica del siervo. No conoce las motivaciones ni el por qué. Sabe qué tiene que hacer, ni siquiera sabe por qué lo mandaron a hacer. No sabe qué propósito hay detrás. Pero se ha llamado amigos, dijo Jesús. ¿Y por qué? Porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Es un ascenso, date cuenta. Está diciendo hasta ahora han sido siervos, pero a partir de ahora, amigos. Y lo primero que quiero que tengamos claro en este ascenso es que amigo es más que siervo. ¿Por qué? Porque la esencia de la relación con un siervo, por eso se llama siervo, es porque sirve. La esencia de la relación con un siervo es el servicio que ese siervo presta. Ahora, no confundas, cuando la relación y el vínculo que tienes con una persona es en virtud algún servicio que te presta, no te engañes ni engañes. Ese no es tu amigo. Internamente tú lo consideras y lo tienes a él o a ella como un servidor tuyo. A ver, voy a argumentar un poco más y tal vez dañe el concepto que hasta ahora has tenido de una porción muy linda de la Escritura que es Lucas capítulo 11. Lucas 11 es muy maravilloso, pero yo quiero de pronto romperlo un poquito, fraccionarlo para hacerle un análisis. Recuerda nuestro enfoque estructural siempre a la palabra de Dios. Lucas 15.11 empieza aquí con esta porción maravillosa sobre Jesús y la oración. ¿Sí? Vamos a leerla juntos aquí, listo. Yo sé, sé que no alcanza, pero le resuelvo el problema. Lo que dice, ahí está aquí puesto. Y lo sabes perfectamente, lo conoces muy bien. Lucas 15.11, escucha el tema, ¿de qué se trata? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor. ¿Cómo le dijo? Señor. Señor, jefe, patrón, ¿cierto? Adón, Adonai, Señor. ¿A quién le dices tú, Señor? Tu jefe. Entonces, ¿tú eres qué? Siervo. Ah, bueno. Dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis decir, Padre nuestro. ¿Vean cómo nos enseñó a pedir? Diciendo, ¿cómo? Padre nuestro. El discípulo le dice, Señor, enséñanos. Y Jesús le dice, sí. Ustedes orarán diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Lo coí distraído. Bueno, no importa, eso no es malo. Pero está bien, quería cogerlo así. Ah, bueno, esta primera porción aquí en Lucas 11, este pedacito, está hablando de cómo debemos pedirle a quién, pedirle a quién, al Padre. Es pedir al Padre. Ahora, déjame saltar al tercer pedazo de este segmento. El tercer pedazo también es muy conocido. El versículo 9 al 13 dice, Y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Está enseñándonos cómo pedir. Luego dice, ¿qué Padre de vosotros? Nos está enseñando cómo pedirle a quién? A un Padre. Si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pida. Esa tercera porción nos habla de cómo pedirle a un Padre. Hay algo ahí que me choca, y cuando me choca, tiene la intención de hacerlo reaccionar a uno. Dios hace eso en su palabra. Dice algo que lo sacude a uno. Y es que en este sándwich de pídele al Padre, pídele al Padre, en la mitad, narra una cosa que parece ser como un pedazo de otro lado, que se metió ahí. Que el de la edición, la señora que llevaba las hojas para imprimir la vida, se le cayeron y se le revolvieron, y cosió y las acomodó como pudo, y las mandaron a imprimir, y quedó metida en una historia donde no iba. La señora de los tintos, ¿sí? Metió, editó ahí. Sé que no fue así, pero es que mira lo contrastado de esta historia. En la mitad de esos dos, dice, les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un...? ¿Qué? Perdón, ¿de qué se trata el primero y el último? Ah, Padre, aquí está hablando de un amigo. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? ¡Ay, Dios mío! Y le dice, amigo, préstame. Préstame. En este caso, tres panes. ¿Sí? Pero puedo decir otra cosa. Préstame. Tres panes. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, ni siquiera es para él. Un amigo que vino. Y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada. Y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Mira la moraleja de esta lección que Jesús usó. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. La moraleja de Jesús es, ve a un tipo, mire tan fácil que es pedirle a un padre. Es pedirle a un padre. Cuando no es a un padre, sino a un amigo, hermano, toca es insistir, insistir, insistir. No se canse. Insista hasta que le den. ¿Cierto? Linda moraleja. Pero hay unos elementos aquí en esta narración intermedia que haciendo un poquito de crítica textual personal me hace pensar mucho. Voy a decirle algo y me disculpa la franqueza. Me cae tan mal ese tipo. O sea, perdóneme. Me cae tan mal. Y voy a explicarle. Mira, ¿tú sabes cómo continúa esta historia? No sé, ¿has leído la continuación de la historia de estos dos amigos? El del amigo de la medianoche, el del amigo de los panes. ¿No han leído la otra parte de la historia del amigo de los panes? No, no, no han leído la continuación de esta narración. ¿Sabes por qué no la han leído? No hay continuación de esa historia. No hubo más historia ahí. ¿Ha leído los siguientes momentos en los que el de los tres panes, ¿se acuerda la historia aquella de los? No, no hay más momentos. ¿Sabes por qué creo que no hay más momentos? Jesús, creo que esa relación no merece tener más momentos. Escúchame. Resumen de la clase de la semana anterior. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es lo que recibimos desde ya, pero se manifestará después de nuestra resurrección. ¿Y qué es la resurrección? Es Jesús alargando una amistad que se empezó aquí en la tierra, que merece ser eterna. ¿Cierto es la resurrección? Jesús diciendo, no, esta amistad no puede acabar en la muerte. Resucitémoslo para que sigamos siendo amigos por la eternidad. Por eso resucitó Jesús a Lázaro, porque era su amigo. Entonces estamos construyendo con Jesús una amistad que merece durar por la eternidad. Yo no entiendo y no hay coherencia con alguien que asegura querer pasar con Jesús la eternidad y no se aguanta Jesús una hora. Aquí no soporta Jesús una hora. No lo soporta. Le da impaciencia. Una oración de cinco minutos ya es muy larga, una lectura bíblica muy larga, una reunión ni hablar. Es que la verdad me aburre Jesús, pero quiero pasar la eternidad con ese con el que no aguanto una hora. ¿Es coherente eso? La gente lo que realmente quiere es no ir al infierno. Y entre estar quemándome o aburrido, prefiero estar aburrido en el cielo que quemándome en el infierno. Y yo le digo que ese no es el concepto de la Escritura. Jesús está alargando una amistad que merece ser alargada y aquí acortó una amistad que no merece ser alargada. ¿Por qué no merece ser alargada? Voy a decirte. Porque amistad no es servicio. O sea, escúchame. El motivo por el cual tienes un amigo no debe ser por el servicio que él te representa o te presta. No debe ser porque lo que él hace por ti. Y hoy vamos a tomar una decisión. Vamos a tomar una decisión. Vamos a tomar esa decisión de ser honestos y decir cuántos que llamamos amigos lo estamos viendo desde la perspectiva de siervo. A ver, perspectiva de siervo. Mire la Escritura como en Lucas 17 Jesús nos explica cuál es la perspectiva de siervo. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo, no un amigo, que ara o apacienta ha ganado? Al volver el del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú. A ver, esa relación con un siervo está en virtud del servicio. Por eso las requerimientos y necesidades del siervo están después y las primeras son las mías. Ciñete y sírveme a mí. Después de que atiendas lo mío, atiendes lo tuyo. ¿Por qué te digo que hay una mentalidad de siervo y no de amigo en este hombre? Porque quien se sirve de su amigo, no sirve como amigo. Porque tenemos una horrible costumbre, no acorde a Cristo, no acorde a la Escritura, no acorde a la vida de un cristiano, que nos relacionamos con las personas porque nos conviene, porque nos prestan un favor o un servicio, porque tiene un recurso, un poder, una posición, una fama que a mí me sirve de alguna manera. Y decidimos con quién relacionarnos simplemente porque algún servicio nos presta. No es tan común. ¿No le ha pasado a usted que se encuentra, presenta a un amigo, ah, mucho gusto, Ricardo Caballero, para servirle y usted, fulano de tal, ah, ¿qué se dedica? Soy mecánico. Inmediatamente, inmediatamente. Oye, hermano, imagínese que el carro mío tiene un ruidito, un ruidito. Le suena todo a ese carro, lo único que no le suena es el radio, del resto todo le suena, y el pito, pero el resto todo le suena a ese carro. Y entonces ya conoció a alguien y ya puedo usufructuar lo que él me puede ayudar. Y si es médico, mire que yo he tenido como un dolorcito. Y si es odontólogo, mire que esta muela, mire la abuelita, yo no sé cómo hacen los urológos. Yo creo que ellos, yo creo que ellos mienten y dicen que son chef o alguna cosa así, ¿cierto? Porque tenemos la costumbre de que inmediatamente conocemos a alguien, uno dice, me sirve. Es el contacto que necesito, es la palanca, es la referencia, es el que me puede, es el que me ayuda. Siempre estamos viendo a las personas en virtud al servicio que nos prestan. Y Jesús aquí nos está enseñando que ese nivel es otro nivel que se llama nivel de siervos. Estoy vinculado con alguien en virtud al servicio que me presta. Eso no es ser amigo. Amigo es otro nivel. En el siervo se prioriza las necesidades de uno y se pospone las necesidades del otro. Mira este señor, este señor de esta historia que terminó ahí nomás. Suficiente amistad. Eso, hasta la noche esa que llegó a timbrarme a medianoche para mí me trae espalda y para un extraño que yo ni conozco, que es amigo es de él. Hasta esa noche se acabó la historia de esa amistad. Sé que es brusco lo que estoy diciendo, pero es lo que encuentro en la Escritura porque yo no encuentro más historia de ellos. Yo encuentro que la persona, este otro priorizó. Para este otro fue más importante, un amigo que vino a visitarlo. Que la tranquilidad de su disquiamigo con sus hijos. Mire, él está durmiendo con sus hijos. Yo estoy recibiendo un amigo que seguramente es amigo mío para ahorrárselo del hospedaje. Porque me llegó de improviso, me llegó de improviso un amigo, perdóneme. Ahí también debe acabarse esa historia. Al principio a mi familia le costaba trabajo. Era difícil para ellos, tanto en Los Llanos, en Medellín, en Tampa, en Florida, en cualquiera de las ciudades y otros países donde está mi familia, mis hermanos, pastoreando, muy queridos ellos. Al principio le costaba trabajo porque yo llegaba a un hotel, tal vez muy cerca de la casa de ellos. Y al principio me decían, pero aquí hay habitaciones porque no, es que los hoteles son para eso. Yo llamo a hotel para que uno vaya, se quede allá en un hotel. En la casa de mi hermano, que mi hermano es como mi lado, Jorge era mi lado bueno. Cuando falleció, quedó solo el lado malo. Y tan hermanos, tan unidos, usted sabe, yo le conté a él toda la vida juntos y yo me quedé en un hotel cercano y voy a, me quedo en un hotel y voy y los visito. con el mayor de los gustos. Voy, comparto con ellos, atendemos, pasamos ricos, pero después voy a mi hotel porque no estoy, no soy amigo de ellos. Yo voy a viajar. ¿A dónde viajamos? Miremos dónde tenemos aquí en KL. Perdóneme, perdóneme, yo sé que mi intención no es dar aquí clases de etiqueta, pero es de tan mal gusto. No, no tenemos para pagar el hotel ni una Airbnb. Entonces no vaya. Es en la casa viendo televisión. Este le llega a medianoche a un amigo, le llega a él. Mala educación. ¿Y este qué hace? Es más importante este amigo mío que el otro ni conoce, que para él es un extraño, es más importante salir de esta situación que respetarle a él su tiempo de descanso en la casa puerta cerrada y el tiempo que está con sus hijos. Él va a tener que priorizar mi amigo extraño para él que el tiempo con sus hijos. ¡Guau! Perdóname, qué bueno que acabó eso ahí. Qué bueno que este... ¡Ah! Es que si es un padre, antes y después, si es un padre, los padres y las madres somos distintos, ¿cierto? Le llega de improvisto a alguien a medianoche y usted qué hace, no tiene nada que cocinar y el jefe dijo, llegó mi marido con el jefe sin avisar. ¡Mamá! Yo le dije a mi marido que sabía cocinar, ayúdenme. ¿Qué hace la mamá? Viene y cocina delicioso y le hace creer al jefe que fue ella la que cocinó. ¿Sí o no? Es una mamá. ¿Qué hace el papá? Llama a un domicilio y paga. ¿A qué horas? A medianoche. A cualquier hora. Porque es qué. Es un papá, una mamá. No hay hora. Los hijos son prioridad. Es lo que usted está diciendo. Estoy con mis hijos. Son prioridad. Estoy para lo que ellos me pidan. ¿Qué hace usted aquí de extraño viniendo a darle prioridad a sus necesidades con amigos de extraño que yo ni conozco? Respéte. Usted sabe que cuando cierro la puerta ya no quiero salir. Sabe que estoy acostado. Sabe que es medianoche. Sabe que duermo con mis hijos. Usted no me conoce. Usted está dándole prioridad a lo que realmente no tiene prioridad. Qué triste es eso. Qué triste que nos relacionamos con personas por el bien que nos presta. Hoy yo le invito a tomar decisiones. Voy a decir, bueno, voy a cambiar. Voy a dejar de ese tipo de personas que en cada persona que veo a los que llamo y dice que amigos estoy viendo qué servicio me prestan a mí. Sería una bonita decisión. ¿No les parece? Sería una actitud muy cristiana. Es más, voy a relacionarme con alguien pensando en qué servicio le voy a prestar yo a él. No en qué me beneficio yo de ser amigo de esa persona. Ah, sería una bonita, otra bonita decisión que les sugiero. Esos que usted sabe que están con usted por interés. Táchelos también. ¿Qué hace usted de gente que cree que las urgencias de ellos son más importantes que su tiempo con sus hijos o con su familia o su tiempo de descanso? Táchelos. No sirven realmente. Son salameros. Son los que siempre están zoándote el saco para obtener el beneficio y te engañan, te hacen ver las cosas como no son. Esos que siempre están tratando de sacar beneficio de ti. Esas personas cuando no les des el beneficio te van a odiar y te van a tratar con odio. Y esos mismos que hoy te dicen cosas bonitas en su corazón sienten cosas en tu contra y cuando se reúnen con amigos dicen cosas en contra tuya. Pero ahí ya la oportunidad. ¿Cuándo ha habido una tensión en otra dirección? Tú les prestas dinero. ¿Cuándo te han prestado? Tú les prestas servicio. ¿Cuándo le has prestado? Tú los invitas. ¿Cuándo te han invitado? Tú los hospedas. ¿Cuándo te han hospedado? No seas un amigo mentiroso que se relaciona con la gente como siervos. Y no dejes que la gente mentirosa se relacione contigo como amigo cuando te ves como un servicio. ¿Entendido? Es una primera parte. Porque lo otro que el Señor también enseña es que la amistad no solamente no es servicio sino también es conocer. ¿Por qué dijo? ¿Ya no llamaré más amigos? ¿No llamaré más siervos? ¿Os he llamado amigos? Porque todo lo que mi Padre me reveló yo se lo voy a dar a ustedes a conocer. A conocer. Miren, miren esto tan interesante. Cuando Jesús escoge a sus doce apóstoles escúchame. Él no dejó que lo escogieran lo he dicho. Tú no tienes que ser amigo de todo el mundo. Tienes que ser llevarte bien con todas las personas. La Biblia está en paz con todas las personas. En cuanto dependa de vosotros está en paz con todas las personas. ¿O no? Dice que sea amigo de todo el mundo. Dice que esté en paz con todas las personas. Y hay personas con las cuales para poder estar en paz ¿qué es lo que toca? Tenerlo lejos. ¿Y por qué tiene tan lejos a ese primo? ¿Por qué tiene tan lejos a esa persona? ¿Por qué tiene? Sencillo. Porque es la única manera de poder vivir en paz con esa persona. Se acerca 10 centímetros y ya empieza a haber problemas. Entonces para que haya paz necesito distancia. Hay que estar en paz pero amigos Jesús escogió a sus amigos. No me elegiste vosotros a mí yo elegí a vosotros. Usted no tiene que ser amigo de todos sus compañeros del colegio de la universidad de la cuadra del trabajo de la iglesia. No, de la iglesia sí. Pero ser selectivo es la clave para tener amistades que valgan la pena. Y dice después subió al monte Marcos 3.13 y llamó así a los que quisieron ir a los que él quiso traer con él. Ay, ¿y por qué llevó a estos y a estos? Porque quise. Ay, pero yo soy más de esas. Sí, pero no quise. Ay, pero debió haber querido. Mire, porque no quise. A los que quiso. Y vinieron a él y estableció doce. Mire, los doce apóstoles se van a sentar en doce tronos a juzgar a Israel y a las naciones. Son el fundamento de los muros de la Nueva Jerusalén. Son las puertas de la Nueva Jerusalén. Los doce. Jesús los puso para que fueran eso, el fundamento de la Nueva Jerusalén. No. Entonces, ¿para qué los estableció? A tres cosas. Número uno, los estableció a doce para, primer para. ¿Para qué los estableció? ¿Para que estuviese con él? Primer para. ¿A qué los estableció? Para estar con él. Eso fue lo primero. Estemos juntos, conozcámonos, compartamos. Después, y para, el segundo para, enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Perdón, la primera razón en que Jesús llama a una persona. ¿Para qué es? Para estar con él. Y después, pues de eso que aprendió de mí, vaya y predíquelo. Y después, respalde eso que predica haciendo señales y milagros. ¿Está bien? ¿Entiendes el orden? Mira esto atentamente. Cuando venga el juicio y seamos evaluados, miren lo que, según Jesús, ocurre en Mateo 7, 22. Dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, o sea, lo ven como patrón, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad. Dígame, ¿dónde hicieron maldad estos señores? Perdónenme, ¿dónde hicieron maldad? ¿Estuvo malo que profetizaran, que echaran fuera demonios, que hicieran milagros, sanaran enfermos? ¿Estuvo mal eso que predicaran? Porque les dice hacedores de maldad. ¿Qué hicieron de malo? ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Ahí hicieron todo lo segundo, pero descartaron lo primero, lo hicieron mal. Les dijo Jesús, lo están haciendo mal, lo hicieron mal, así no era, ese no era el orden. ¿Cuál era el orden? ¿Para qué nos ha llamado Jesús? ¿Para qué nos ha elegido a Jesús? En primera instancia, ¿para qué es? Para estar con Él, para construir con Él una amistad tan linda, tan maravillosa, que Jesús mismo diga, esta enfermedad no se va a acabar ni con la muerte, lo resucitaré y le daré vida eterna para continuar esta linda historia de amistad, no para trazarle una X a un mal amigo. Lo hicieron mal. Bueno, y esa mujer santa, consagrada, que ora, que su lámpara está encendida, que ayuna, que sirve al Señor, esa mujer digna también, está muy bien porque sirve al Señor, busca en oración, es colaboradora, pero cuando sea el juicio en Mateo 25 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, vírgenes, o sea, santas, diciendo, también como le dicen, la relación es el servicio, patrón, ábrenos, Maser respondiendo dijo, de cierto digo que, ¿qué? Que no los conozco, es que el problema es que no los conozco, porque lo primero para lo cual el Señor nos escogió es para que estemos con Él, repito, ¿cómo quieres pasar una eternidad con aquel con el que no soportas un momento, con el que no necesitas estar continuamente? Cuando tienes un amigo, los papás le dicen, pero ustedes no se cansan, ¿de qué hablarán y que no acaban? Siempre tienen tema y hable y hable y acabaron de hablar, viene donde el amigo o la amiga llamarla por teléfono a seguir hablando y dice, ¿pero ustedes qué les pasa? Ah, para eso nos escogió el Señor, para que estemos en primera instancia con Él y como resultado de estar con Él, pues prediquemos su palabra y como resultado de predicar su palabra, la respaldemos con señales y milagros y maravillas, ah, pero hace las señales y las maravillas apartados de mí, lo hiciste mal, ¿por qué lo hiciste mal? Porque es que ni te conozco, ni siquiera sé cómo eres, es como ese amigo que viene a medianoche por tres panes, no sabe que este Señor cuando cierra la puerta no le gusta volver a abrir, no sabe que a esa hora está durmiendo, no sabe que está con los, no sabe nada, no sabe nada, porque no le interesa saber, porque tiene en mente sus prioridades, solamente sus prioridades, hoy vamos a tomar una decisión también, nuestra decisión es decir, Señor, yo quiero tener intimidad contigo y conocerte y que me conozcas construyendo una amistad que valga la pena continuar hasta la eternidad y por eso me resucitarás, por eso Jesús dirá, no, no, esto no puede terminar aquí, saquémoslo de la tumba porque hay mucha historia para vivir con esta persona todavía, ¿lo estás entendiendo? es un compromiso y lo queremos hacer así, ahora mira, quiero replantearte una historia también que ya estudiamos recientemente, ¿recuerdas aquella historia de la tempestad en el mar que estudiamos hace poco? Ahí en Marcos 4, en el versículo 38 nos cuenta que hacía Jesús y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, ¿recuerdas esa historia, cierto? Jesús estaba durmiendo ahí sobre un cabezal ahí recostado, a ver, ¿por qué estaría durmiendo? Usted dirá que yo me preocupo por cosas, no, no, debe haber algún sentido interesante aquí, ¿por qué estaría durmiendo Jesús en un barco? Por cansancio puede ser, ¿cierto? Usted narra, lee la narración anterior, estaba predicando, haciendo milagros, es una, un diastinuante, yo creo que una razón es que podría estar cansado, estoy de acuerdo, ahora sin embargo, yo encuentro otras narraciones en que Jesús tiene jornadas largas de trabajo y está predicándole a un montón de gente con parábolas y con ejemplos, ¿cierto que sí? Y luego al caer la noche va con sus discípulos a dormir, ¿qué hace cuando se encierra con ellos? Les explica ahora lo que enseñó con parábolas, ahora se lo explica con palabras directas, sinceras y genuinas, ¿se han dado cuenta? Y después de explicar a los discípulos, ahí se dormía, tampoco, ¿qué hacía? Se iba al lugar separado a hablar con el Padre. Entonces, puede ser que haya otra razón por la cual uno se duerme, una puede ser por cansancio, pero hoy es domingo, en la mañana, y nos fueron a trabajar, entonces uno puede estar dormido por aburrimiento, miren, no puede estar dormido por aburrimiento, ¿sabes que yo sospecho que Jesús se subió al barco y creo que se durmió fue de aburrimiento, de que tenían varias horas para un recorrido y nadie se acercó a hablar con él, estaba ahí y de estar ahí callado solo, con tanto que dar a conocer, con tanto que decir, con tanto que contar, con tanto que hablar y no había con quién y se durmió de aburrido. Nadie vino a decirle, Señor, porque yo me imagino donde estuvieras tú o yo, estuviéramos ahí en eso, ¿te imaginas? El Señor ahí, ¿usted cree que lo dejamos dormir? No, no hay manera de que dormir, lo dejamos dormir un ratito, ya durmió media hora, ya, Señor, qué pena, ¿está dormido? Estaba, ah bueno, Señor, cuénteme, ¿cómo fue su infancia? Cuénteme, ¿cuándo usted fue consciente de que era el Mesías? ¿Cuándo supo? ¿Empezar, cierto? ¿O no? Y conocerlo. Y todos acercarnos a decir, aprovechemos este recorrido para conocerlo. Mire, déjeme jugar a la imaginación, espero que esto no lo malinterprete, no quiero crear una doctrina, quiero hacer un ejemplo imaginario, que ante esa oportunidad Jesús hubiera dicho, bueno, todo eso que hablé en parábolas, a ellos, se los voy a hablar a ustedes con claridad, voy a decirles a ustedes la claridad, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Esto es imaginario, y Jesús les dice, y les voy a demostrar, agárrense duro, pónganse los cinturones, agárrense, acomódense, voy a dar la orden de que se forme una tempestad, ustedes van a ver cómo las nubes empiezan a moverse, el viento empieza a soplar, las olas se levantan y la tempestad se va a armar cuando yo diga y como yo diga. Con eso voy a demostrar que soy el Hijo de Dios, para que ustedes crean, porque recuerden cuando volvió el agua en vino, termina diciendo, y este principio de señales hizo Jesús y sus discípulos creyeron en Él. Realmente las señales las hacía más que todo, no tanto para que la multitud creyera, sino para que sus discípulos fueran fortalecidos en la fe. Entonces voy a desatar una tempestad, ustedes agarren porque nos vamos, pero nadie se va a morir y no va a pasar nada lamentable, pero agárrense duro. Y después de un rato, cuando yo vea que ya es el momento, voy a decir, quieta, calle y mudézcase, y ustedes van a ver cómo inmediatamente las nubes se recogen, el viento para y el agua se tranquiliza. ¿Le hacemos? ¿Qué le hubiera dicho a usted al Señor? No conozco mucho. El Señor le dice, bueno, para mostrarles que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías. ¿Usted qué le hubiera respondido al Señor? ¿Alguien le diría, hágale? ¿Quién le diría, hágale? ¿Quién se anima? ¿Quién es? Arza tu brazo. Yo también me animaría. Yo también le diría, sí, Señor, hágale, suéltela, suéltela, a ver cómo es que es. Y esa tempestad, a ratos estaría gritando, pare, pare, a ratos de abajo, y luego de para abajo, y luego llorando, ay, me voy a morir, y luego riéndome porque el otro se soltó y se cayó, y bueno, y es todo un proceso y que el Señor la termine cuando Él quiera. Y estoy viviendo una experiencia que Él me está mostrando que es el Hijo de Dios que es el Mesías. Termina la experiencia y Jesús dice, bueno, ¿cómo les pareció? Dijo, no, eso hay que volverlo a hacer. Esta la hacemos de para allá pero yo me agarro mejor porque es que me agarré mal y yo por ahí me iba cortando un dedo. Pero estuvo buena, esa la hagámosla todos los días. Porque hemos entendido ¿qué? ¿Qué hubiéramos entendido ahí? ¿Qué hubiéramos aprendido? Que ese que está ahí, ¿quién es? El Hijo de Dios y por eso la naturaleza tiene que someterse a Él. Hubiéramos aprendido algo que jamás otro hubiera aprendido. ¿Cómo terminó esta historia? Perdóneme que le diga, triste. ¿Triste por qué? Si la tempestad se calmó. Sí, la tempestad se calmó pero el versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían de uno al otro. ¿Qué se decía? ¿Quién es este que aúne el viento y el mar lo deja? ¿Y este man quién es? ¿Y cómo hace el truco ese? ¿Y este quién será? Escúcheme, un tiempo precioso, unas circunstancias tremendas, un montaje, una puesta en escena impresionante para que conociéramos algo que los demás no conocen, que los demás no saben y nosotros poder saber algo que nadie más sabe en ese tiempo tan difícil en la llorada, en la gritada, en la risa, en el sub y baja y luego ver la calma hubiéramos terminado diciendo como terminaron muchos milagros verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Cierto? ¿No debió haber terminado así? A ver, a ver, sigamos imaginando. Hago una oración y los mando a todos en el tiempo y llegan allá al mar de Galilea y ven el barco y están ahí y Jesús les dice que se pueden subir y luego oye cuando Jesús dice pasemos al otro lado usted dice uy, esta me la sé esa yo fui y no me dormí esta me la sé y usted se sube al barco yo le pregunto ¿para qué dedicaría usted todo ese tiempo del recorrido? ¿a qué lo dedicaría? Empece la tempestad ¿a qué se dedicaría usted en ese tiempo de la tempestad? ¿qué haría usted? ¿a qué se dedicaría? porque estos miren lo que hicieron y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos o sea vinieron casi y le dijeron ole ¿a usted no le importa que nos muramos? ¿quién fue el del cuento de eso? pasemos al otro lado yo me iba a quedar allá donde una tía para ahorrarme el hotel yo me iba a quedar allá usted despiértese usted nos metió en esto ole termine la tempestad haga lo que yo necesito que usted haga para mí perdóneme haga lo que yo necesito que usted haga para mí ¿cómo se llama eso? alguien que hace lo que yo necesito un siervo haga lo que necesito pare la tempestad hágame caso hágame el milagro respóndame un amigo ¿qué hace? se dedica a conocerlo y le dice suelte la tempestad usted que ya sabe que va a haber una tempestad y que termina bien y que nadie va a morir ¿a qué dedicaría todo el recorrido? no sé vamos cuatro, cinco, seis horas ¿a qué lo dedicaría? hablar con él a conocerlo y la tempestad se la goza la llora cuando hay que llorar la ríe cuando hay que reír la se soba cuando hay que soarse y se agarra duro y la vive y vive la experiencia intensa cuando está con el ánimo arriba y cuando está con la depresión vive la vida en ese proceso hasta que termine cuando él quiera que termine y se dediques a conocerlo ¿harían ese viaje en el tiempo? ¿actuarían distinto? ¿entenderían que esa no es una oportunidad para que mi siervo haga lo que yo quiero sino una oportunidad para conocer a mi amigo en una dimensión que otros no lo conocen? ¿son capaces de entender eso por favor? ¿son capaces de ver la diferencia? ¿son capaces de no dejar dormir a Jesús de aburrimiento y entender que amigo es más que un siervo que mi vínculo no puede ser el servicio que él presta porque amistad es conocer? entonces no dedicaría ese tiempo a que haga lo que yo quiero sino a conocer con quien estoy yo terminaría esa historia diciendo ahora sé que es el hijo de Dios escúchame y si no viajamos en el tiempo y si este divorcio por el que estás pasando si esta quiebra empresarial por este desempleo que estás pasando esta enfermedad por la que estás pasando la puedes usar para decirle todo el tiempo a Dios y viniste hoy a decirle Señor sáneme Señor respóndame Señor provee mi empleo empleo esposa 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 hijo y no está mal porque cuando le pedimos a Dios estamos reconociendo en él su poder y su amor a él se le honra cuando se le pide pero una amistad no puede basarse simplemente en ir a medianoche a pedir panes y creer que la amistad durará mucho tiempo se basa en conocernos se basa en que esta tormenta que estás pasando la puedes usar para simplemente enfocarte ole sáqueme de esta despiértese usted no le preocupa lo que estoy pasando sino para conocer a Jesús desde una perspectiva que otros no lo han conocido a ver llevas dos años pidiendo por un empleo y no lo tienes tres años pidiendo por un empleo y no lo tienes y tu enfoque es señor que hubo pues que hubo con el empleo usted que hola usted que pasa que no despiértese o tienes que reconocer que aunque no tienes empleo hace tres años tienes problemas de sobrepeso luego comida no ha faltado como no tienes trabajo duerme hasta las nueve luego techo no ha faltado algo que hacer no ha faltado y estás ahí estás hasta con ropita buena y todo y resulta que tú conoces algo que nadie más conoce que el mismo Dios que es capaz de proveerte el empleo es capaz de sostenerte aunque no tengas el empleo todavía y quien sabe eso solamente el que pasó por desempleo de tres años los otros no lo saben quien sabe que el mismo Dios que es capaz de sanar un cáncer es capaz de sostenerte y mantenerte en medio de la tempestad los días que amaneciste súper bien y los días que te bajaste de año y sacarte adelante y conocer al Dios que es fiel en medio de una enfermedad terrible y que es capaz de que tú le hayas dicho Señor sáname aparta de mí esto Señor no permita líbrame Señor de este aguijón líbrame del aguijón y luego llega el momento en que el Señor te dice mira lo que pasa es que para poder mostrar mi poder a través tuyo sin que te haga daño tengo que debilitarte en otras cosas para poder mostrar mi poder en ti te debilito porque es que mi poder se perfecciona es en tu debilidad bástate mi gracia y entonces tú le puedes decir hágale Señor sáneme cuando quiera y si quieres no me sane no tiene que parar la tormenta tan rápido incluso Señor que tal usted en la tempestad está brincando ahí agarrado sabiendo que Dios está al control y que el que es capaz de parar la tempestad fue el mismo que fue capaz de decir empiece la tempestad y que usa ese tiempo no para que él haga lo que tú dices sino para conocerlo y que él te diga paramos o seguimos paramos o seguimos y usted ahí brincando diga hágale siga otro ratito está bueno párela cuando quiera la enfermedad la crisis el divorcio el dolor el hijo el hijo que está portándose mal la crisis económica el problema emocional el problema de salud la crisis en tu empresa en tu empleo las luchas que estás teniendo en tu área emocional y le dices si Señor tú puedes pararla pero yo voy a aprovechar este momento tan difícil para conocerte desde el palo de un mástil no sé mira Jesús cómo se ve desde aquí para conocerte desde una perspectiva que otros no te conocen y yo no te conocía y te voy a conocer a través de esta circunstancia porque eres mi amigo y estamos construyendo una amistad que no va a terminar con la muerte sino que va a ser eterna y se cambia la perspectiva y ahí esos 33 nos cuenta como Dios mete a Moisés en una grieta escúcheme un montañista le teme a muchas cosas es muy valiente sabe que si se resbale y cae al abismo se mata pero sabe a qué le teme más un montañista a quedar en una grieta porque es una muerte dolorosa lenta cruel y sin esperanza y él mete a un amigo en una grieta Dios Dios metió a Moisés en una grieta en una montaña y le dijo para que cuando yo pase no te puedo mostrar mi gloria porque te mueres pero voy a pasar y cuando pase vas a ver un pedazo de mi costado ¿quién más ha visto un costado de Dios el Padre? solamente Jesucristo el Hijo el Espíritu Santo y Moisés vio una parte de Dios que nadie más ha visto y para que la viera Dios tuvo que meterlo en una grieta que no es el más cómodo de los lugares no sé cuál grieta es la que tú estás pasando pero te voy a decir qué pasa al final de la grieta si la utilizas para conocer a Dios el libro de Job termina diciendo de oídas te había oído más ahora mis ojos te ve ¿lo has leído? o sea yo sabía cosas suyas pero ahora lo conozco de manera directa ¿sabes qué es lo siguiente que narra el libro de Job? después de que él conoce a Dios la restauración la sanidad y la prosperidad de Job escúchame no es que vino la sanidad y la prosperidad y cuando estuvo ya sano y prospero dijo uy ahora conozco a Dios no 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 es que conoció a Dios y después vino la respuesta es que la amistad no es tener un Dios que hace lo que yo quiero porque si ese Dios al que yo le insisto le insisto me va a dar lo que yo quiero tal vez si sea nuestra última historia la de los tres panes a medianoche y tal vez si te responde y se acabó la historia a ustedes dos o tal vez desde esa circunstancia que estoy viviendo tengo la oportunidad de conocer a Dios desde un ángulo que no lo he conocido y que otros no lo conocen al punto que después ni siquiera me importa si se termina esta tempestad o no eso es problema de él yo lo que estoy es conociéndolo yo lo que estoy es construyendo una amistad que merece ser eterna no quiero que pierdas la esperanza no te traje a amargarte el día estamos tan afanados en la respuesta en el Dios siervo que estamos desperdiciando el mejor momento para conocer al Dios amigo no sé si has leído de los escritores y de los poetas que en los momentos de despecho escriben sus mejores poemas y sus mejores canciones y aprovechan ese momento para sacarlo mejor ¿estás pasando por un momento difícil? voy a decirte algo que nunca te han dicho te felicito ¿no será Dios el que te metió en esa grieta? ¿no será Dios el que provocó la tempestad? ¿no será el momento de sacar a Jesús del aburrimiento y decir Señor si yo quiero que tú me des el empleo que me devuelvas a mi esposo o a mi esposa que saques a mi hijo de ese error que saques a mi empresa de la quiebra que me quites esta amenaza jurídica que tengo quiero Señor yo quiero eso pero espérate mientras eso ocurre yo quiero conocerte desde un ángulo que hasta ahora no te he conocido en medio de la dificultad quiero conocerte en la cárcel azotado a medianoche tumbar la cárcel es tu problema tú la tumbarás cuando quieras yo lo que quiero es conocerte y por eso te canto a medianoche en la celda y en la prisión ¿quieres cambiar el enfoque? por favor ¿quieres cambiar tu perspectiva? y por una vez en la vida posponer tu petición de que Dios haga lo que tú quieres ¿quieres por un instante dejar de patearlo y decirle ¿qué hubo Dios? ¿le hago un mitín? venga hermano usted también ore por mí pastor todos ore por mí todo el mundo ore por mí presionemos despertemos a Jesús ¿qué hubo pues? tiene que responderme y lo acusamos y yo ahora que estoy juicioso y ahora que diemo y ahora que sirvo y nada que me responde le vas a hacer un mitín a Dios ¿o vas a decirle pude ver tu costado desde esta grieta pude reconocerte en esta tempestad y no terminar la prueba diciendo ¿y quién sé quién era? y ese que apagó la tempestad ¿quién es ese man? porque eso no merece resurrección no, espérate un segundo y si no tengo que pedir porque él ya sabe cuál es mi necesidad mejor que yo ¿y por qué no ha respondido? ¿me está dando tiempo en la grieta para que vea su costado? ¿me está dando tiempo en la tempestad para que yo sepa que él es el hijo de Dios? ¿me está dando tiempo en este tormento de enfermedad para que yo que hasta ahora he oído ahora lo vea? ¿está compensando mi orgullo con debilidad para mostrar su poder en favor de mí y me basta su gracia y me sanará o me responderá cuando quiera? ¿es mi siervo superpoderoso? ¿es el genio de la lámpara que hace lo que yo quiero? ¿o es mi Dios metiéndome en una circunstancia para que yo lo conozca desde un ángulo que otros no lo conocen y que yo no lo conocía? había oído pero ahora lo veo y si no pedimos hoy porque él sabe que necesitamos y si le proponemos otras cosas a Jesús hoy y si le decimos finalmente tengo la vida eterna en Cristo Jesús esta vida es para que seamos amigos Señor esta vida es para conocerte esta vida es para salir de esa religión que enseña a un Dios que hace caso que es el genio de la lámpara que lo frotas con canciones y como es melómano sale y te cumple tres deseos a un Dios con el que pactas y con dinero hace tus milagros wow a un Dios que con servicio me porto bien y me hago merecedor no tienes cuidado de que perecemos a un Dios que cuando le obedezco tiene que sacarme de los problemas tú dijiste pasemos al otro lado me sacas de este lío y de pronto digo Señor desde este dolor desde este divorcio desde esta infidelidad desde esta crisis desde este dolor desde esta cama desde esta peladez de este malestar desde esta soledad voy a conocer de ti algo que antes no conocía y que otros no conocerán nunca cambiamos la perspectiva hoy marcamos un antes y un después de nuestra vida cristiana y empiezas a construir con Cristo una amistad que merece continuar aún después de la muerte y se convierte en una amistad eterna el propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando que Dios te bendiga ¡Gracias!